por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Puchulito domina en los primeros 100 metros despega un cuerpo para el segundo lugar adentro Mia Sandra, cuerpo y medio en el tercero quedan luchando Mister Coronel y Relojero en el poste de los 800 Puchulito medio cuerpo al frente Mia Sandra al segundo lugar a un cuerpo Mister Coronel al tercero a medio en el cuarto está Relojero en los 600 Puchulito se despega en la delantera con cuerpo y medio Relojero pasa al segundo lugar al pescuezo en el tercero Mister Coronel en los 400 metros finales sigue dominando Puchulito despega dos cuerpos y medio entrando en la recta final Relojero trata de descontar adentro y lo está haciendo aquí en los 225 finales un cuerpo al frente Puchulito Relojero sigue tratando de descontar pero Puchulito ahora vuelve y se despega aquí en los 100 metros finales tres, cuatro cuerpos va a ganar cómodamente Puchulito por no menos de cinco a seis cuerpos segundo Relojero el tercero de Mister Coronel cuarta y última Mia Sandra el tercero de no menos de cinco a seis cuerpos Gracias.